Mucho gusto, Esmeralda. Conmigo traigo una revista que tiene una pregunta interesante. ¿Es la Biblia más que un buen libro? ¿Usted qué opina? Pues yo digo que sí, yo tengo una Biblia, yo la leo de vez en cuando. Qué bueno que tenga Biblia en casa. Le agradezco su punto de vista y me gustaría leer lo que dice la Biblia directamente en Mateo 11.19. Sí, está bien. El Hijo del Hombre sí vino comiendo y bebiendo, y no obstante dice, miren, un hombre glutón y dado a beber vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. De todos modos, la sabiduría queda probada justo por sus ojos. Como ya vimos, la Biblia es una fuente práctica, es una fuente práctica de sabiduría práctica. ¿Cree usted que podamos confiar en los consejos que encontramos en ella? Pues yo digo que sí, si es de Dios, tiene que ser buena. Así es. Le dejo la revista para que usted en tiempo libre la analice junto con su Biblia. ¿Qué le parece? Sí, sí me gustaría, hasta el tema está muy bonito, pero ¿cuánto le debo? No las vendemos, las obras se llevan a cabo por donaciones. Si usted gusta donar con algo, yo se lo acepto. Bueno, aquí tengo alborita, se lo traigo. Ok, muchas gracias. ¿Le parece si la próxima semana analizamos tres razones por las cuales la Biblia es un libro tan especial? Pues me gusta la idea, ya que le dije me gusta el tema. Y sí, mira, yo siempre estoy este día porque no trabajo y esta hora. Aquí la espero. Ok, entonces la próxima semana es esta hora. ¿Qué pasa, bendiga? Gracias.